Bien, la verdad que muy bien, que llevamos dos semanas trabajando y bueno, hemos intentado adelantar al festival para tenerlo todo a punto y bueno, siempre hay cosicas, pero la verdad que estoy muy contento como el grupo de personas que nos hemos unido este año para hacerlo, y de hecho se lo agradezco muchísimo. Estamos haciendo este nuevo con muchas sorpresas, estamos apostando por eso, por el que hagamos las cosas que sabemos que debemos de hacer, que tengamos un consumo local, responsable, que ayudemos a nuestro vecino en su producción, que estamos en la provincia muy linda para hacerlo bien las cosas. ¡Gracias!